Mira, a nosotros no nos sorprende y nosotros sabíamos que la tendencia o la sentencia que se iba a emitir era favorable a Mario. Todo tiene su origen y todo tiene su razón en el expediente mal instrumentado, mal fundado, que hizo Reggie Victorio cuando inició el proceso de investigación. Las pruebas no fueron suficientes, la ley aclara cuánto o qué pena le corresponde cuando hay situaciones o en cuáles situaciones y en esa situación. Y en ese sentido nosotros entendemos que si hay un culpable de la pena que ya ostenta de dos años, como Marilyn Martínez, ese es Reggie Victorio, ese es el Ministerio Público que hace las cosas a favor siempre de los crímenes y de los criminales. En ese sentido, vuelvo y te repito, no nos sorprende y la sociedad debe estar pendiente y debe esperar una renovación.